¿Qué onda plebada? Aquí con un nuevo video, el día de hoy les voy a enseñar a jugar con Kian ya que ser vicioso es una chulada para que también se hagan viciosos ustedes ya que en el último video les dije que les iba a enseñar a jugar con Kian porque pues no hubo chance en ese video, Kian andaba un poco bajo la influencia del alcohol y andaba un poco... no, no había chance pues, pues señale pero ahorita va a ser un pinche video dedicado al con Kian para que se hagan unos viciosos ahorita estoy yo solo, luego haré un video con alguien jugando porque el chiste es ver cómo se juega también ahorita les voy a explicar las reglas, cómo se puede jugar y ya para el siguiente video voy a jugar con alguien para que miren cómo es ya jugando con alguien para empezar plebada, para empezar ocupas una braja, obviamente mínimo dos personas para jugar y pues ahí si quieres echarte una caguamita o algo, pues todo bien ya se la saben pero para empezar, cómo es esto Dero? para empezar, la baraja tienes que quitarle las yucas porque eso es sólo para el pócar para el con Kian no se ocupan así que le quitas las yucas, los jokers, como digan ustedes esta carta, pues vienen todas las barajas, una pinche carta con la información y la chingada quitas eso y puedes jugar con toda la baraja que es AS, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y siguen estas sigue el 10 el J, la cuina y el rey así es este pedo 10, J, cuina, rey así es el orden puedes jugar con toda la baraja o hay mucha gente que le quita el 8, 9 y 10 así juega mucha gente de antes pues así se jugaba para ver para que hubiera menos baraja y había más chanza de quebrar a los que estaban jugando pero pues para empezar vamos a jugar con toda la baraja luego les explico cómo es el chiste de este juego es te dan 9 cartas y ganas con 10 o sea que van a darle una barajeada, verdad? aquí déjalo, doy una barajeada yo hay más o menos, eh? porque no estoy en una mesa ahí están dos barajeaditas el que la barajea se la da a un compañero y el compañero la tiene que partir eso se llama partir ¿ah? la parte de la baraja para que pues esté más barajeadas no esté en un orden para que para que no digan que el que la barajea es con toda la chingada para que vean que está bien revuelta y te dan 9 cartas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ahí están las 9 cartas ya que te dan las 9 vamos a ver el juego que tengamos ahí está una corridita nos tocó muy buen juego todas las cartas nos sirven ahorita deja de voltear la cámara acá para enseñarle bueno, ya tenemos la cabrón mira, ahí está aquí está la baraja aquí está nuestro juego vamos a así como las agarré ahí está ese es el juego 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 la única que no nos sirve en este caso va a ser esta porque no tenemos nada que vaya con esa así que esa vamos a apartarla aquí tenemos 4 tenemos 7 y tenemos 8 ya está metiendo también 5 ahí podemos hacer 5 pero lo dudo yo creo que en este juego nos vamos a ir por las tercias una tercia es cuando tienes 3 iguales 3 7 3 8 3 4 esto ya es una tercia así que este juego se juega así cada uno le toca su turno cada uno de los jugadores ahorita vamos a decir que es mi turno sacamos esa no nos sirve a la que sigue el siguiente jugador lo fuera dando ahorita en este caso somos no más nosotros para explicarles cómo se juega este juego así que aquí le estamos sacando no nos sirve no nos sirve miren esto lo pudiéramos hacer pero batalláramos para hacer 3 juegos así que mejor la vamos a dejar ir un 7 ya cayó el 7 vamos a tirar esta que teníamos apartada que no nos sirve tomen en cuenta que la gente no está viendo esto van a ver solo como era salió ese 7 tiras tus 7 esto lo tienes arriba en la mano esto que tienes aquí está arriba en la mano o sea que la gente no sabe que tienes pero cada que haces un juego tienes que bajarlo para que los demás vean que bajaste para que puedan tratar de quitarte las cartas que ocupas o la chingada así que ahí ya tiramos esta seguimos sacándole play ya salió el 8 miren nomás está suertudo el vato ahí tiramos ese 6 tenemos esto abajo esto abajo y esto está arriba en la mano esto está arriba en la mano la gente no sabe que yo tengo esto ya seguimos estirándole ya salió el 4 ahí dijera bajo el 4 bajo mis 4 y ya gané 7 8 y los 4 4 y ya son 10 3 6 10 ya ganaste así fuera un caso en el que ganas vamos a decir que alguien más ocupaba un 4 un 8 y ya no te llegaba pues ahí ya valió mal pero ese es así más o menos como debe uno de ganar este juego ahorita le voy a dar una barajeada para que miren diferente porque no solo es tercias también hay seguidas ahorita les voy a enseñar como es una seguida déjenle le doy otra barajeada para que vean como es eso miren play ya les di otra barajeada no estoy acomodando las cartas ni nada la barajeé me eché 9 cartas es lo que me salió aquí tenemos esto se llama una corrida 3 4 si era el 5 o el 2 5 6 tiene que ser de la misma diamantes rojo aquí esto se llama spades espadas en español negro y pues tiene que ser de lo mismo esto se llama una corrida porque no nos vamos a ir por las tercias esta vez esta vez no nos vamos a ir por las tercias porque solo tenemos dos ponle van juntas todavía podemos hacer corridas ¿verdad? si nos tocaran las 4 los 4 4 los 4 5 todavía podemos hacer corrida pero en este caso les quiero enseñar como es una corrida así que aquí le vamos a sacar la baraja 9 2 estas de aquí se me olvidó decirles son las que no nos sirven para nada aquí estos son los juegos que hay son las de tirar tomen en cuenta que esto lo van a tener en la mano yo lo tengo abajo para enseñarles pero esto lo vas a tener en la mano nadie va a saber que tiene aquí vamos a estar sacando aquí ya nos salió una miren aquí bajamos esto esto es lo que va a ver la gente y vamos a tirar algo de aquí vamos a dejar este y este al último porque puede que nos sirva así que seguimos sacando salió este 4 este va aquí de tomos vamos a seguir tirando estas primero porque ya que sacas una y va en lo que ya bajaste no puedes tirarla porque ahí va o sea si la tiras tus compañeros van a decir no 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 esa va aquí porque hay mucha gente que se hace pendeja y la avienta ahí y se hace que no la vio y es porque se van a quebrar porque se van a hacer 8 o por alguna razón no pueden ganar así así que esa va ahí vamos a tirar otra de aquí seguimos sacando ya vale madre porque no está el 5 se están yendo obviamente como estamos jugando solos pues es imposible que pierdamos ¿verdad? es obvio que nos podemos perder pero les quiero enseñar bien cómo se juega esto miren aquí nos salió un 4 pudiéramos hacer tercia de 4 como miren podemos hacer esto agarrar esta porque tienes que tener mínimo 3 agarrar esta esta y tirar esta de aquí no vamos a bajar esto todavía porque este es el siguiente juego y esto tampoco porque vamos a decir por ejemplo que alguien de los que está jugando tiene par de 5 vas a tirar esta y van a quitarte el 5 ponle que te vas a estar esperando y qué tal que tengan una corrida si le sigan metiendo los demás le sigan cayendo las cartas y va aflojando tu 5 pues ya chingaste así que esta la vamos a estar guardando sale no sale no sale no sale están yendo miren que caray es que no voy a ganar y estoy yo solo miren ahí ya nos llegó esta tiramos esta ya la última que nos queda ya están los 3 juegos abajo para que todo el mundo vea lo que tiene ya no vas a esperar que caiga la carta obviamente no vamos a perder porque estamos jugando solos recuerden que el 6 ya se fue el 2 todavía está disponible ya está el 8 así que corrida 5 6 7 8 tercia de 4 corrida de 3 4 5 espadas diamantes tercia ahí está otro ejemplo de cómo jugar de 9 y ganar con 10 corrida tercia corrida tienes que terminar con 10 ahora les voy a enseñar cómo se juega con 8 porque hay mucha gente que juega con 8 así que deja les enseño cómo es eso bueno pues ahora les voy a enseñar cómo se juega con 8 ya les enseñé cómo se juega te dan 9 cartas ganas con 10 la otra forma de jugar también que es más rápida es jugar de 8 y ganar con 9 ahí está macabro en la cosa porque está muy fácil que te encierren o te quiten las cartas porque sólo tienes 8 o sea que como les dije si tienes un par de reyes y un par de doces hace la tercia hace la tercia te meten un rey te meten un 2 y ya valió madre o sea ya no puedes hacer jugada y ya ya pierdes ya no tienes chance de ganar pero normalmente puedes jugar con toda la baraja pero a lo que yo he visto es que la mayoría de la gente le quita los 8 9 y 10 porque es menos baraja porque estás jugando con 8 para hacer la cosa más o menos pareja cuando es con 9 toda la baraja y yo he visto que cuando es con 8 pues le quitan los 8, 9 y 10 para que esté más pareja la cosa porque como son menos cartas que recibe la gente pues menos baraja para que esté igual de difícil la cosa yo ya le aparté todo aquí tengo todo apartadito ya aquí las tengo ya apartadas las puse todas en orden ahí si las quieren pausar el video y contarlas pero ahí están todas y ya nos quedamos con lo que es el resto de la baraja ¿verdad? una barajeadita me gusta hacer ese truquito enfrente de la gente porque parece que sé jugar pero puro pedo y esto también recuerden es suerte va a haber veces estas veces nos han tocado muy buenos juegos ya la partí estas veces nos han tocado muy buenos juegos y fue la primera no hice más tomas o la chingada pues porque aparte pues estoy jugando solo me estoy dando todas las cartas parejitas no es que 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 me están cayendo todas parejas si hay un juego ya junto pues me va a caer todo el juego pero nos está cayendo un muy buen juego para que esté más fácil explicarles ahora para empezar deja voltear la cámara otra vez para enseñarles como fuera con 8 bien pues ahí está la baraja esta es la cajita en la que tengo mi baraja yo siempre es de esta marca a mi me gusta hacer barajas de plástico porque no se quiebran en un chingada las puedes barajar y usarlas un chingo y no se acaban pero vamos a empezar 1 2 3 4 5 6 7 8 nos tocó un juego muy cabrón play porque no no tenemos la gran cosa de juego que digamos aquí puedes hacer esa corrida o también está esta tercia y aquí tenemos este par de 7 y este 6 que va con el 7 tenemos la opción de corrida o de de hacer tercia obviamente una de estas va a tener que hacer corrida porque si hacemos par de 7 y par de de queen de reinas no si nos caen las 4 de cada una pues nos vamos a encerrar y no vamos a hacer nada así que también una regla que se me olvidó decirles una regla que se me olvidó decirles cuando te caen tus cartas una de las que no te sirva la tienes que cambiar con el compañero que sigue hay un cambio para todos se me olvidó decirles eso disculpen play pero cada que te dan las cartas tienes que dar un cambio osea tu ves tus cartas una que no te sirva la cambias el que sigue te va a hacer un cambio para acá así que vamos a echar esta de abajo la baraja vamos a hacer que nos dieron esta de cambio todo el modo no sirve para nada así que estas van a ser las que no nos sirven esta potencialmente nos puede servir ahorita vamos a ver como salen vamos a empezar nada nada no nos ha salido nada play ahí está un 7 chingue su madre lo vamos a agarrar pero este 6 lo vamos a tener guardado play ahorita el que no nos sirve es el 3 este para nada nos sirve 2 1 3 esta la vamos a hacer chingue su madre y vamos a tirar esta porque ya no nos va a sirvir absolutamente para nada ahorita van a ver como puede sirvir este rey 6 5 rey ya valió madre yo tenía pensado si nos caía el 10 podamos hacer reyes pero ya valió madre ya se fue uno todavía hay chance puede que hagamos otro pero está muy difícil nos cae un 7 ahora lo que vamos a hacer aquí es tirar este rey ya que va a estar muy difícil jugar con ese y vamos a esperar un 5 aquí para poder ganar ahorita van a ver ahí está le vamos a quitar este 7 recuerden que tiene que ser 3 de juego mínimo este 7 por aquí por aquí en orden 5 6 7 3 3 3 y ya ganamos empezaste con 8 8 y terminaste con 9 3 3 y 3 así se juega con 8 play ahorita les voy a dar un ejemplo más bien de que es una quiebra pero ahorita por lo pronto así ganamos esta algo bien aquí les doy un ejemplo plebes de como fuera un juego que no pueden ganar aquí te un par de ases un par de reyes y no tienes nada más vamos a poner por ejemplo que nos caen los 4 ases los 4 reyes ahí es imposible ya ganar puede pasarte lo mismo también con un juego de 9 que te caigan 2 tercias nomás que no vayan juntas y no tengas cartas a medias para jugar con ninguna de tus tercias y ahí también ya estás acabado es un ejemplo de algo que te puede pasar bueno plebes más o menos así se juega con Kian recuerden se puede jugar de 9 cartas para ganar con 10 o de 8 cartas para ganar con 9 espero les haya servido este video plebes y hayan enseñado más o menos a ser viciosos y a jugar este pinche vicio del con Kian porque yo la neta estoy bien enviciado todos los días juego todos los pinches días juego con mi familia con mis compas se te hace vicio plebes la neta pero es un vicio muy chingón a mi me gusta te diviertes te entretienes para matar el tiempo y ya si le eches billetillos pues se pone más emocionante plebes plebes espero les haya gustado este video si quieren que les enseñe más videos de como barajear o les explique más de como jugar con Kian voy a hacer un video jugando con alguien con Kian para que entiendan más bien como va el pedo está más difícil explicarles yo solo ya con alguien les enseño como dan las cartas como es el cambio como se juega como puedes perder como es más fácil ganar ahí van a enseñarse más bien pero por lo pronto hay más o menos está una explicación de como son las reglas como se juega con cuántas cartas todo ese pedo 8 ganar con 9 9 ganar con 10 ahí más o menos van a entenderle yo creo pero si quieren más videos de como jugar con Kian más videos de esto porque se agarra un curón chingón también plebes se van a divertir unos salen enojados porque pierden feria otros salen bien contentos otros les valen madre y nomás agarran cura y se divierte uno plebes se divierte uno a mí se me hace muy chingón el juego pero bueno plebes me despido de este video espero les haya gustado dejen su like comenten que quieren ver si quieren ver más videos con mi troca más videos de trocas agarrando cura con los plebes a ver si a ver si de repente voy a una ruta por ahí con compas para agarrar cura ahí también y grabarles se viene pues ya va a ser 5 de mayo ya de repente va a ser 5 de mayo y va a haber que desfiles y charreaditas y la chingada a lo mejor vamos a eso y grabamos para que agarran cura plebes y vean como es aquí en el pueblo donde yo vivo espero les haya gustado este video dejen su like comenten suscríbanse si no está suscrito porque como la mitad de la gente que mira mis videos no está suscrita pues ya que están aquí viendo el video de una vez suscríbanse para que vean lo que sigue ahí estamos plebes saluditos bendiciones espero se la pasen chingón y ahí estamos adiós y 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 Gracias.